El mismo día de reunión, pero me parece que con la forma de trabajar va a depender más de que haya turno o tiempo en los Zoom y en la virtualidad que de un horario que pongamos. ¿Es así, Marcelo, cómo se está manejando el tema? Yo creo que para la próxima reunión que se establezca, ahí establecemos sobre todo la secretaría, creo que va a quedar reservada para el bloque federal, ¿no es cierto? Entonces, la próxima reunión se completarían las autoridades, el senador, y establecerían ya la mecánica de funcionamiento. No, pero la pregunta es sobre los días y horas de reunión. Es al vicio fijar un día y hora porque hay que ir pidiendo turno en la virtualidad. Por eso, provisoriamente hemos dejado fuera los días jueves y viernes, dado, digamos, las limitaciones de personal que existen. Así que entre lunes y miércoles tendrían que establecer ustedes un día para funcionar. Lunes, entre lunes y... Lunes, martes y miércoles, siempre y cuando el miércoles no haya sesión. Pero no hay problema, yo usted me solicita la reunión y inmediatamente, no es cierto, coordinamos eso. Bueno, me parece que va a ser mejor coordinar que fijar un día porque lo vamos a tener que ir acomodando con las otras comisiones. Me parece bien. Bueno... Bueno, gente, por ahora estaríamos, salvo que algún otro senador quiera hacer uso de la palabra. ¿Alguien quiere decir algo, agregar algo? Y si no, daríamos por concluida esta reunión constitutiva y deberíamos de llamar a la primera reunión con algún tema que puede ser la semana que viene o la otra, de acuerdo como venga la agenda. Creo que la semana que viene hay comisión, hay sesión, así que vamos a ver entre lunes y martes de llamar. Así que muchísimas gracias y martes de llamar a la segunda reunión. Pero con una característica común a todas ellas es que una vez que se despiertan entran a llamar para concertar horarios y pedir reuniones. Así que eso, senador, vamos a coordinarlo bien para que usted pueda tener las reuniones necesarias. Yo, si veo un llamado, seis, 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 seis de la mañana, ese soy yo. Buenas tardes, senador. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.